Voy a dar paso a que entren todos los ponentes y participantes de la mesa de debate. Vamos a hacerles a todos una superola para que entren y un aplauso. ¡Vamos! Pasad para allá. ¡Preparados para el futuro! ¡El futuro va a llegar! ¡Niños! ¡Niños! ¡Futuro! ¿Ya? Bueno, antes que nada, os voy a dejar que os presentéis cada uno de vosotros una breve presentación de 10 segundos, no os enrolléis mucho. Empezamos por Moncho, por ahí, por ejemplo. Hola, soy Moncho, Country Manager de SiteGround. Y bueno, respecto a WordPress, coorganizador de la WordCamp Las Palmas, la mitad de Las Palmas, la mitad de Las Palmas, la mitad de Las Palmas, y responsable de contenido de WordCamp Europe 2019 en Berlín, a la que os invito a venir. Bueno, soy Fran González, arroba madrillano, trabajo de técnico de soporte en Boluda, e intentando que los seis que nos juntamos en la mitad de Tudela, cada día mejoremos más. Muy buenas, yo soy Iván, trabajo como responsable de detención al cliente al Dine Hosting, uno de esos que os está dando lápices continuamente. Me ando moviendo por Galicia intentando fomentar grupos locales de participación de WordPress, y bueno, aportar mi granito de arena en eventos que se van un poquito más allá de ese ámbito. Buenas tardes, yo soy Isa Gómez y trabajo como diseñadora, desarrolladora, no sé dónde está el límite, y bueno, y seguro que alguna gente ya me conoce o me ubica dentro de WordPress en femenino. Yo soy Álvaro Gómez, trabajo en el equipo de soporte de WordPress.com y ayudo con el Meetup de Madrid y con la organización de WordCamp Madrid en años anteriores. Hola, yo soy Roberto Vázquez, yo soy developer en Giga4, soy coorganizador de la Meetup de Valladolid y llevo metido en este rollo más de 10 años. Estoy encantado de la vida. Yo soy Nilo Vélez, soy desarrollador web de Hazón la Torta de Años, soy coorganizador de la WordCamp Sevilla y bueno, soy moderador de traducciones de WordPress España. Perdón. Bueno, os voy a explicar un poco la mecánica de la mesa, ¿vale? No quiero batallas, no quiero... bueno, sí. No, no, no. La historia es, yo lanzo una pregunta y no vais a responder uno por uno. El que quiera responder, que pida turno y quien quiera responder otra vez a una pregunta, que no pisa al otro. Pero no vamos a contestar uno por una pregunta porque si no nos alargamos, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda por allí? No, no. Bueno, pues vamos a empezar sin anestesia. Primera pregunta. Como todos sabemos, este año pasado, el 2018, ha sido un año al mismo tiempo muy convulso y apasionante para WordPress. Con la incorporación del nuevo editor de bloques en la versión 5, se ha dado un aire nuevo a WordPress, pero al mismo tiempo hubo decisiones ejecutivas por parte de nuestro querido Matt Mullenbeck. Joder, no me mire así, Álvaro, que me está... Que me está mirando así con los ojos como planos. Por eso empezamos. Vale. ¿Qué esforzaron el lanzamiento? La pregunta es, ¿creéis que ha afectado a la relación entre la comunidad y el líder del proyecto? ¿Y por qué? ¿Quién quiere empezar? Yo me he incorporado con WordPress tres, cuatro años. Estoy como técnico de soporte, ayudo a mucha gente que empiece. A los que empiezan, ni les va ni les viene. Pero a la comunidad sí le ha supuesto que ha aparecido una imposición, que no ha estado suficientemente explicado, no se ha pulido en el lanzamiento y ha sido como una imposición. Luego lo han puesto y cero dramas, o sea que por ahí ningún problema. Yo ahí diría que no empezó bien la cosa, no hubo un buen feeling respecto a las decisiones tomadas, pero es un paso necesario para poder empezar a competir con otros editores online, bueno, pues WS, 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 WS y tal, de forma que puedas editar directamente en el frontal, para poder competir con gente que también está teniendo una presencia en el mercado importante. Ahora, la parte de la comunidad, bueno, pues es cierto que el cabreo el año pasado fue importante y ahora que ya nos acercamos a la fase 2, fase 3, pues ya es menos. Ya está, no se ha muerto nadie, ¿verdad? Ten en cuenta que es que nos gusta un V pedra mamás que un tonto nativo. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo diría que esto tiene una vertiente positiva y una vertiente negativa. Una vertiente negativa en lo que decían Fran y Mon, de que quizás la implantación no ha sido la más aceptada ni la más democrática. También es importante saber que hay gente, gente de instituciones, que siempre dan un impulso a los nuevos lanzamientos, a incorporar nuevas funcionalidades y demás. ¿Qué me da un poquillo de miedo de todas estas historias? Que quizás haya un poco de desunión. Que haya desunión, siempre haya alternativas, haya forks y al final, quieras que no, se haga de una forma más coherente o más cohesionada, acaba debilitando un poquillo. Y siempre acaba suponiendo una pequeña pausa en el desarrollo de la aplicación. Yo creo que todos o todas hemos echado un poco de menos que no haya sido más progresivo ese cambio. Pero es verdad que ahora, cuando tenemos el nuevo proyecto de Gutenberg, es bastante llevadero, es bastante asequible y hace más inclusivo a ese público que se nos estaba empezando a ir y que vuelve o se integra dentro de la comunidad. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Quiero comentar lo que estáis diciendo todos, que no ha ido tan mal a tres meses vista del lanzamiento de la versión 5 y de que el lector de bloques esté en todas las instalaciones por defecto. Los augurios eran que iba a hundirse la civilización occidental, poco menos. Y al margen de, pues sí, errores, bugs y habrá gente en concreto que habrá tenido que lidiar con problemas específicos, pero creo que no ha ido tan mal. Y realmente si piensais la complejidad que supone rehacer el editor para que sea compatible hacia atrás con todo lo que hay, bastante poco ha pasado. El trabajo que se ha hecho es increíble. Yo creo que en la fase inicial igual no se comunicó bien lo que se quería hacer o las primeras pruebas que se empezaron a lanzar como betas estaban muy verdes y la gente pensó que se iba a limitar a esa primera beta. Y pusieron el grito en el cielo pensando que era insuficiente o que iba a quitar cosas como metabox o cosas así, que son cosas que evidentemente no han sido así. A mí lo que me parece súper importante es, evidentemente, hace falta un editor nuevo y prueba de ello es que Elementor, Divi y todos estos están supliendo una necesidad. Ah, vale, vale, vale. Entonces no voy a entrar ahí, pero respecto a la parte específica de la comunidad de la pregunta, yo creo que es una decisión difícil. Y si no, el enfoque de, bueno, es que ha sido un poco por mis huevos, es que hay cosas que si, es que es una apuesta personal del que era el lead de esa release y apostó por eso. Y la prueba es que tres meses después no ha ido tan mal. Y de hecho la fecha inicial del lanzamiento era abril de 2018, ha salido en diciembre. O sea, que sí que ha habido un, vamos a seguir intentando aplazarlo. Cosas mal, pues sí, se pueden haber hecho cosas mal, de comunicación, somos muchos y no nos ponemos nunca de acuerdo. Pero visto a Toro pasado, o sea, si está conversando en la Tremesa hace tres meses, igual no lo hubiese tenido tan claro. Pero visto ahora, creo que estamos todos más tranquilos. Y no nos olvidemos del equipo Gutenberg que no tuvo que pasar mal. A mí me ha dicho a Matías que le han salido canas. A cuestión de todo lo que estamos hablando, la siguiente pregunta viene realmente si el editor de bloques está preparado para competir con grandes sistemas tipo Wix, maquetadores como Visual Composer o Divi. ¿Qué creéis realmente si está ya para poder competir con este tipo de sistemas o no? Vale. Ya no. Eso está bastante claro. Os voy a decir una cosa que igual os sorprende, pero Gutenberg no es un maquetador. ¡Oh! ¿Qué es Gutenberg? Gutenberg es un editor, es una forma de gestionar el contenido, pero no es un maquetador. Gutenberg, uno de los motivos por los que ha salido es que todos esos editores salieron de cara a una necesidad y es que un público no técnico pudiera hacer una página, pudiera arrastrando cajitas, que es lo que sabe, sin tocar código poder tocar ese front. El problema es que como esa necesidad se cubrió antes de que existiera algo para almacenarlo en el back, cada uno lo hizo como quiso. Divi lo hace con Short Codes, el de Site Origin lo hace a base de metacampos y duplica contenido. Entonces, Gutenberg lo que ha sacado ahora es una interfaz común para todos los maquetadores para que puedan almacenar su información. Pero el trabajo de verdad viene ahora y, de hecho, todos esos maquetadores están haciendo ahora mismo un trabajo terrible para adaptar sus maquetadores a Gutenberg. ¿Alguno quiere decir algo más? Yo creo que ahora los maquetadores tipo Elementor se lo tienen que currar mucho, prácticamente te tienen que pedir la pizza porque las cuatro cosas que se hacían con Elementor en el 90% de las necesidades, de que quiero poner cuatro columnas y tal, que los que no somos programadores lo teníamos más complicado, ahora lo haces con Gutenberg y en dos clics. Entonces, van a tener que ofrecer mucho más para que te los instales y porque ya Gutenberg te lo tiene metido. Además, creo que uno de los problemas no es tanto la parte técnica como en cuanto a competir con sistemas, con Wix, con Squarespace, con cualquiera de estas. Va mucho más allá, que es la parte de negocio y la parte de marketing, que es donde de verdad WordPress tiene un problema más grande en cuanto a capacidad de competición. Estamos hablando de empresas que son capaces de gastarse millones de dólares en poner un anuncio en la Super Bowl y ese es el principal problema a superar. Gutenberg es una herramienta más para poder ser capaces de salvar ese problema, que es el de tener enfrente a empresas que van a invertir cientos de millones de dólares en marketing con las que tú no puedes competir. Yo creo que acerca un poco al usuario o a la usuaria, que es más del día a día, que le permite con Gutenberg trabajar de una forma más amena sin tener que recargar muchísimo la web. Ahora bien, ¿en qué fase está el proyecto? Bueno, yo lo veo todavía muy pequeño. O sea, le falta todavía decorarlo mucho para que pueda ofrecer una solución muy personalizada o cuando te llegan clientes con desarrollos muy concretos tienes que empezar con los bloques para personalizarle esa experiencia. Entonces, creo que todavía le queda andar o nos queda andar a todos y a todos muchos pasos con Mugutemer. Yo también añadiría que si de repente salís un producto como Mugutemer ya terminado y que hiciese una competencia directa con los maquetadores que pertenecen a la comunidad, con desarrolladores que contribuyen al producto, podría ser incluso injusto porque es competir en línea directa con todos ellos. Por lo tanto, esta forma paulatina de ir entrando permite también a los demás ir tomando también su ventaja competitiva. Yo creo que no sería justo además en ese aspecto. Pero bueno, es que... Yo creo que Mugutemer tiene un aspecto positivo, que sabemos que de momento es un proyecto, como quien dice, pequeñito, a la vista, simplemente a la vista, pero también puede ayudar a que gente que está dando sus primeros pasos, incluso aún siendo una herramienta visual, lo vea más sencillo. Quizás una herramienta como Elementor, como el constructor de Divi, incluso para un usuario novel, sea demasiado. El hecho de que vaya empezando poquito a poco también puede ser una ventaja, aunque la gente que lleva más tiempo en esto lo perciba como quizás un poco incompleto. A veces estos usuarios que se instalan Elementor o Divi porque quieren maquetar algo a dos columnas, que es como... No sé si me entiendes, igual no hacía falta. Igual no. Una reflexión a raíz de eso, creo que en WordCamp US 2017 que dijo Matt, que la idea de Mugutemer era hacerlo lo sencillo, hacerlo fácil, o sea, lo que se puede hacer con un editor, que eso sea muy intuitivo y muy fácil, y lo que es más complicado hacerlo posible. O sea, quiero decir, hacer columnas es una cosa muy sencilla, eso no tendría que ser complicado. O hacer un embed, cuando de repente alguien copia una URL de YouTube y la pega en el contenido de WordPress y... Sale el vídeo, es como... Es magia. Pues si hay un bloque que tú empiezas a inspeccionar los bloques y ves uno que hay de YouTube y dices, ah, mira, pues es que descubres lo que se puede hacer un poco a través del hecho de que existan bloques de una manera... Pero lo que tú decías mucho es muy interesante porque no viene a reemplazar nada Mugutemer. Lo que viene a hacer es una nueva base estándar sobre la cual los desarrolladores pueden construir sus sets de bloques, sus extensiones, etc. El problema era que como había esa carencia en el editor, porque llevaba 15 años prácticamente sin actualizarse, desde que se inició el TinyMC en 2004 o 2005, los desarrolladores, las empresas de plugins habían empezado a buscar cómo suplir esa carencia haciendo cada uno la guerra por su lado. Esos esfuerzos, es todo lo contrario, cada uno hacía una guerra y los esfuerzos de unos y de otros no se complementaban. No había una capacidad de aprovechar el trabajo de otros realmente. Entonces, decías, este bloc de Elementor me gusta, pero es que yo tengo Divi. O sea, justificada su existencia está. Claro. El ruido de alrededor es la... Lo que es maravilloso ahora, que todavía sigue estando verde, pero el hecho de que tú estás usando Gugutemer, dices, quiero un bloque que haga esto. Entonces, buscas un plugin que te proporcione ese bloque, pero no tienes que cambiar de visual de editor visual ni nada por el estilo. Pero seguimos pensando, desde la gente que tenemos experiencia, que nos enfrentamos a proyectos, me imagino, no sé si estoy equivocado, que Gugutemer está pensando todavía en un nivel de conocimiento todavía, o sea, con menos conocimiento. Gente que se enfrenta por primera vez a una edición web y quiere hacerlo, pues como lo hace con Wix, o como lo hace con cualquier builder, de arrastra, pega, pon y ya está. Me imagino que ese es el objetivo final. Estoy equivocado. Sí, sí, no, no, no. En una etapa posterior, sí. Pues eso es competir con los maquetadores. De todas maneras, hay una cosa que también hay que ser un poco justo si queremos comparar, y es que Elementor, cuando saca una versión nueva, tiene que ser compatible con las versiones anteriores de Elementor. Divi con la versión anterior de Divi. WordPress, si queréis hacer una cosa, buscar en la referencia de funciones de WordPress, buscar la función Add Filter. Esa función, que la seguimos utilizando todos a diario en todos los temas y en todos los plugins, lo metieron en WordPress 0.7. O sea, cuando todavía las funciones se llamaban B2, guión bajo, lo que sea. Estamos hablando de que WordPress tiene la obligación autoimpuesta de ser compatible con lo que has hecho hace 15 años. Y eso es un hándicap que los demás no tienen. Otros frameworks o otros TMS, otros proyectos open source, quieres decir. No, otros maquetadores, porque los maquetadores al final tienen que ser compatibles con WordPress y consigo mismos. Mientras que WordPress tiene que ser compatible consigo mismo y con todos los maquetadores, con todos los plugins, con todos los temas y con todas las webs que están ya hechas. Yo quería decir además una última cosa con esto, que es que existía un riesgo y es que WordPress se acabara convirtiendo en un producto de backend transparente, que Divi, que Visual Component, todos estos maquetadores visuales se convirtieran en una solución principal y el producto de base se convirtiera en lo que es MySQL. Cualquiera de estas soluciones que tú las tienes detrás y ni piensas en ellas. Tú no te das cuenta de que están ahí y que en una versión a futuro pudiera acabar cualquiera de estos editores visuales y tú lo compras, lo descargas, lo pones en tu servidor, le das a un botón y te instala WordPress y tú ni lo ves. Y eso es un riesgo muy grande para WordPress y para la comunidad, porque si WordPress no existe visualmente de cara al usuario, si el plugin es más importante que lo que es el propio backend, entonces el proyecto desaparece. Se queda en lo que ocurre para el 99% de los usuarios con las distribuciones de Linux, que son absolutamente indiferentes. Nadie sabe exactamente qué distribución de Linux corre su servidor. Bueno, entonces, ¿pensáis que va a competir o no? Sí, porque os habéis ido a... ¿Que va a poder competir? Sí. Desde luego que sí. ¿Sí, la mayoría? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que con el tiempo que hay, hasta que se desarrolle de una forma que se parezca a un maquetador, le va a dar tiempo a los demás a darle la vuelta a la rueda. Y posiblemente el equipo de Gutenberg tenga que correr mucho más que ellos. Pero sí, claro, al final es el objetivo. Bueno, ahora... La última lanza que rompo el sabor de Gutenberg, y es que la manera en que esto lo sabréis o no lo sabréis, pero la manera en que se guardan los contenidos en la base de datos es HTML válido. ¿Y por qué esto es importante? Porque no es que se esté creando un nuevo page builder con sus propios shortcodes y que empuje a los demás y les diga, bueno, ahora lo vamos a hacer así porque lo digo yo. Sino que ese HTML que se guarda es válido. En tu base de datos tú escribes tus posts y se guarda ahí el texto. Entonces, ese HTML que se está guardando no está lleno de shortcodes, tú tienes ahí tus textos, tienes tus links a tus imágenes, etc. ¿Y por qué esto es importante? Porque pensamos en las páginas web como, bueno, yo quiero que funcione ahora, o dentro de seis meses, o dentro de un año, pero el futuro me da igual. Pero si tú te pasas 20 años escribiendo posts, yo tengo dos hijas, yo quiero que puedan ver las tonterías que escribo o las que pongo en sus propias webs. Y si ese contenido no se guarda como un HTML válido, no es una cosa estándar que se pueda leer fácilmente, cuando accedan a esa base de datos dentro de 30 años o 40 dirán, ¿por qué aquí pone corchete, Elementor, Box, Window? Esto no significa nada si no tengo el plugin y además no estoy en un WordPress. Pero si ese contenido que se guarda es HTML válido, podrán leer el contenido tal cual. Entonces, la integridad de tus datos es esencial. Y en ese sentido, Butemert ha dicho, bueno, lo vamos a hacer de una manera que lo que se guarde sea válido. Y eso sí que para mí es un cambio de paradigma respecto a cómo hacían las cosas los otros pitchfielders, que no tenían nada de malo como lo hacían, pero trabajaban con lo que había, o sea, utilizaban las posibilidades que tenían. Solo un pequeño comentario. He dicho lo de competir, pero no digo que sea malo. Es decir, nosotros ahora mismo, como operadores de hosting, pues no es que sea un competidor directo, pero está ahí WordPress.com. Es decir, hay coexistencia para todos. Todos tenemos una forma de dar servicio y de hacer las cosas. Es decir, lo digo por si dijiste una cosa buena para... Lo que yo he dicho no es que sea en contra. No, no, no. Que se crea un campo de competición, pero... Que tiene una manera distinta. Lo que quiero decir es que eso es un mérito propio, es una cosa que es de importancia de sí misma. Eso es lo que quería decir. En ese aspecto, WordPress.com, en cuanto a contenido, es una competencia justa, en el sentido de que cualquier web que está hecha en WordPress.com se puede importar en WordPress.org, cualquier web hecha en WordPress.org se puede exportar el contenido a Joomla, en ningún momento tienes un contenido cautivo ni un cliente cautivo. Cuando tú haces una web con un servicio, no voy a llamarlo cautivo, pero sí propietario, como Squarespace, como Wix, están diseñados para que al cliente le sea muy difícil llevarse el contenido, porque no les interesa. Es que la parte más importante para que la gente no se meta en Wix, en Squarespace y en Weebly, historias de estas, es la comunidad. Cuando alguien nos pregunta, porque si te dicen, oye, en media hora, ¿qué me recomiendas para tener una web? Y le dice, pues Wix. Pues le estás jodiendo la vida. Es que es así. Pero si le hablas de cómo vas a crecer, qué pretendes tener, porque a lo mejor una persona pretende escribir sus notas de vida, a lo mejor un medium le sirve. Pero si va a tener un proyecto a largo o medio plazo, pues está claro que cuánta gente se queda allí porque no puede salir de ese entorno, porque es tan costoso salir hasta de blog. Hay auténticos dramas. Entonces, lo importante es que cuando a nosotros nos pregunten, le expliquemos la realidad de cómo va a ser su proyecto en el futuro para que se lo plantee. Y diga, pues, oye, mira, que sí, que Wix, que en 15 minutos, porque te va preguntando, ¿cuál es el nombre de tu empresa? ¿Cuál es la dirección? Y son todas asistentes de siguiente, 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 que para los que venimos de Windows, pues está muy bien, pero no es óptimo. Recordamos las campañas de One and One en televisión. ¿Quieres tener una web en 15 minutos y salía un abogado allí y se hacía su web en la leche? Sí, pero eso no es malo. No es malo, pero si sabes la parte negativa. No, no, pero a ver, si no hubiese Wix o el Builder de One and One o no hubiese este tipo de soluciones, muchísima gente que está ahora aquí, no sé si muchísima, pero un porcentaje de gente, no se interesaría por otras soluciones. Es decir, la vía de entrada siguen siendo ellos, pero llega un momento en que cuando tu empresa crece, ves que ya empiezas a ver las limitaciones, en el fondo, gracias a ellos, WordPress crece. Ellos crecen más rápido, sí, pero ya veremos cómo viene luego el retorno de gente que necesita posicionar mejor su web, sabemos las limitaciones de ellos. Por eso digo que nosotros tenemos que funcionar... Yo les doy las gracias, en el fondo. A ver, sí, pero que, es decir, oye, vamos a poner un precipicio para que la gente, cuando se caiga a estar nosotros abajo. Buena imagen, buena imagen. Es mejor, lo que hacéis vosotros, que te metes, pillas el dominio y dices, hostia, si ya tengo un WordPress, ¿no? Sí, sí, pero los otros lo hacen así. Y luego, que preguntan, oye, me instala un WordPress y tenemos un montón de foros de soporte, yo, aparte del curro, me voy a Facebook y gente que se mete allí, que no tiene ni idea, y le vas orientando, pues mira, en YouTube tienes este curso que está muy chulo. O sea, esa es la función que tenemos que ejercer en la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí hay una pregunta que conviene hacerse, que es que si todo el mundo empieza por plataformas como Wix o el constructor de OneOne, ¿qué se está haciendo mal dentro de WordPress para que la gente no pueda empezar directamente con WordPress? Es que todavía no es tan fácil como nosotros pensamos que es de fácil. Ni de dejo. Por eso, ahí está Gutenberg, supongo. Bueno, vamos a cambiar un poco el rumbo y vamos a pensar más un poco en los programadores, que también son la base de todo esto, en las personas, en la gente que está ahí encerrada. Otro de los anuncios ha sido que para desarrollar WordPress habrá que aprender Javascript en profundidad. ¿Pensáis que se está abandonando PHP? ¿Sí? ¿No? ¿Sería esto bueno, deseable, negativo con el tema de PHP? ¿Qué creéis? Internet está abandonando PHP en general y no solo WordPress. ¿Alguien quiere decir algo? Está ahí contenido. Vamos, vamos, Nilo, ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a ver. Acerca a mí creo que si no... Hola, hola, hola. No, es que encima estoy mal y que no, esto no, bueno, venga, pero es que me siento... Vamos a ver. Gutenberg, lo mismo que no es un maquetador, tampoco es parte de WordPress como tal. WordPress, o sea, Gutenberg es una interfaz muy bonita para la resapi, pero WordPress sigue estando hecho al 100% en PHP. Lo que hay que aprender Javascript es para poder interactuar con el nuevo editor, con lo que será el nuevo front, pero yo creo que en ese aspecto sí que sería muy importante, por lo mismo que he dicho antes, de mantener la compatibilidad para atrás, que siguiéramos manteniendo en el core, por lo menos en el core del core, seguir manteniendo PHP, porque PHP, por mucho que haya muchas empresas de hospedaje que sigan diciendo como que son optimizadas para WordPress, WordPress tiene una cosa y es que hasta hace dos meses era compatible con versiones de PHP de hace 15 años, o sea, con PHP 5.2, que si no recuerdo mal, es de esos hace 14, 15 años. Entonces, no solamente es que sea compatible con PHP, es que está hecho por algo y es que el stack lamp sigue siendo el más barato con diferencia. Tú en cualquier hospedaje de dos euros al mes puedes meter un WordPress que si no te empiezas a meter la historia va a tirar sin problemas, mientras que si decimos, venga, vamos a hacer un front en Angular y vamos a montarlo con Composer y vamos a meter una vista de, vale, ¿y qué servicio te aguanta ese tráfico de datos, esas peticiones concurrentes? Ya estamos hablando de que si queremos mantenernos cerca del cliente pequeño que es capaz de montar su web, también tenemos que mantener un stack en el que ese cliente pequeño pueda permitirse el hospedaje. ¡Larga vida al PHP! ¡HP! Pero yo voy más allá, HTML, CSS, es que nos empeñamos en crear soluciones terriblemente complejas para soluciones, para problemas muy sencillos en muchos casos. O sea, ¿sabéis lo que es rapidísimo? El HTML con CSS, o sea, no hace falta cachearlo. De verdad que hay gente que no se da cuenta de esto, que... Spoiler, cachear es convertir en HTML. De verdad, ya son muchos años haciendo webs y empezamos, me imagino, cachareando con webs, básicamente dándole al botón ver código fuente. Con ese pedazo de bloc de notas. Sí, el bloc de notas. Una de las cosas importantes para mi generación cuando empezamos a hacer webs era precisamente eso, que era sencillo. Ahora mismo hacer webs de... O sea, tú empiezas a buscar ahora ofertas de trabajo que aparecen para gente joven, para juniors, etcétera, con unos currículums que hace falta tener 15 años de experiencia en el mercado para cubrirlos. Entonces, productos con tecnologías que ni existían hace 10 años y te piden 10 años de experiencia en ellas. Y todo basado en cuestiones que superan mucho la base básica para trabajar con esto, que es HTML y CSS. Estamos hablando de modas influyendo muchísimo en decisiones importantes de empresas y de clientes, etcétera. A mí me parecería un error gravísimo que WordPress se volviera sobrecomplejo y obligara a mucha gente que ahora mismo cacharrea y se hacen sus propias webs a tener que aprender determinados conocimientos que son de verdad muy complejos de desarrollar. En ese aspecto, perdona que me estoy monopolizando. Por favor. En ese aspecto, también hay que distinguir una cosa. Ahí es importante que WordPress siga siendo un CMS, o sea, que es el que gestiona el contenido. Si tú sigues manteniendo un contenido en HTML, un contenido agnóstico que funciona en cualquier sitio, tú ya sí que puedes hacer el front en la tecnología de moda más bonita, más rápida, o que vaya mejor en el móvil o en el navegador que hay ahora. Pero teniendo la tranquilidad de que detrás vas a tener un contenido compatible que vas a poder seguirlo utilizando dentro de 10 años. Y que no, que voy a hacerlo ahora. Venga, vamos a hacer la base de datos en MongoDB. Y dentro de 10 años vamos a migrar una base de datos de MongoDB. ¿Alguna más queréis añadir? Yo diría que esto de sobreponer JavaScript a PHP está un poco también condicionado por modas. Yo no soy desarrollador, pero lo que sí que veo es que cada X tiempo un lenguaje nuevo. Uno se pone en el de moda. Cuando no sea JavaScript, será otro. Pero tampoco nos olvidemos de que PHP, aunque se le intente restar importancia con esta moda, si es que lo es, no es un lenguaje muerto, ni mucho menos. PHP 7, respecto a versiones anteriores, dio un salto de rendimiento que aplicado a plataformas WordPress supuso casi un 40% en los tiempos de carga. Yo no veo eso como un panorama pesimista que me vaya a llevar a decir esto está muerto, más bien al revés. Lo único que añadiría a esto es que estamos acostumbrados a interaccionar con aplicaciones web en el día a día que sin JavaScript serían inconcebibles. Léase Gmail. Y esto no es de ayer por la mañana. Gmail ya era una herramienta que dependía básicamente de JavaScript hace 10 años. Básicamente. Entonces, Internet empieza a ser así. Es más parecido a una aplicación de escritorio en muchas webs que el tipo de funcionalidad que te va a dar PHP, que además las recargas y una serie de cosas que van a realitizar todos los procesos. Entonces, es que Internet ya es así. Entonces, si queremos que las webs que hacemos con WordPress se parezcan a eso y no se queden detrás, pues tendremos que empezar a adoptar esas tecnologías. O no, pero... Me he enterado de todo. Una última cosa. ¿Quién de aquí tiene una web con PHP 5.6? Te matas la mano. El que la tenga no lo va a saber. A ver quién se atreve. A ver. ¿Cuántos saben qué versión de PHP tienen en su web? Esa pregunta es mejor. Esa pregunta es mejor. ¿Cuántos no saben qué versión de PHP tienen en su web? ¿Cuántos no? Ah, bueno. El primer paso es reconocerlo. Pues aprovechando lo que dijo el compañero de Dinahosting, aprovechad que hay versiones 7.7.3. Aprovechad que en cuanto a seguridad y a velocidad, pues la cosa mejora bastante. No os quedéis en la 5.6 porque está... Bueno, ya ha perdido el soporte, entiendo, ¿no? Sí. Aviso a navegantes. Bueno, vamos a darle un poco de velocidad a esto. Me quedan un par de preguntas y veo por ahí un 5 y... Aprete el culo. Vamos a ir con la comunidad. Muy importante. Este año pasado la comunidad de WordPress ha tenido mucha presencia. Hemos tenido 10 WordCamps en toda España, 52 meetups. Los foros de soporte están sin una pregunta sin responder. El equipo de traducción hace un trabajo increíble. La pregunta es... ¿Pensáis que esto es sostenible a medio o largo plazo? Y si es así, ¿de qué o de quién depende? Pues yo creo que depende de cómo la gente automática dé cariño. Que no haya malos rollos. Porque si tú sientes que estás trabajando para la comunidad, es más fácil que sigas trabajando. Pero si sientes que estás trabajando para un proyecto empresarial, que en cierto modo lo es, porque WordPress TV hay que pagarlo y todo hay que pagarlo. Pero siempre tiene que estar equilibrado. En el momento que piensas que estás trabajando para que otro se lo lleve, pues ahí como que no tienes tanto impetu. Tiene mucho futuro, seguirá así y vamos, lo veo de forma súper positiva porque ahora mismo somos la segunda comunidad más grande del mundo. Solo nos supera a Estados Unidos y porque son doscientos y pico millones de personas, si no nos los estaríamos comiendo ahora mismo. Entonces yo lo veo muy optimista, la gente está participando mucho y cómo has hecho la pregunta del nivel, de cómo se responden los foros, de cómo se traduce, es que ya lo dice todo. Y aparte, Automatic no es mamá. Bueno, nosotros, es decir, nosotros al final somos la comunidad, es decir, no nos enfrentamos, no hay alguien en contra de alguien. Es decir, si algún día se toman caminos diferentes, se tomarán, pero la comunidad sigue trabajando porque pertenecemos a algo como muy grande y es un esfuerzo personal. Por lo tanto eso va a seguir, sea con, sin Automatic o sea WordPress o a lo que queramos dedicar nuestro tiempo. Es el espíritu de comunidad lo importante y por eso en este momento somos los segundos. Lo importante es que si llega el caso de que hablamos del futuro, que no nos dividamos, que sepamos de qué lado tenemos que estar. Que no se haya WordCamp en mi fiesta, no hay problema. Que esto es química, que al final la WordCamp nos da un chute de endorfinas, que salimos todos flipados y eso nos da fuerza para, pues como toda la droga, de querer volver a repetirlas. No nos olvidemos, vamos. Somos todos los drogadictos. Luego, ¿qué cuesta explicar que no somos una secta? Aunque lo parezca, ¿no? Y explicar que Automatic no es una secta cuesta más todavía. A ver, los comportamientos de comunidad, en el fondo, en mayor o menor medida, tienen cierto comportamiento de secta. Ya está, de todas las comunidades. Las de vecinos, no. Pero la comunidad Wordpress, en el fondo, somos, y lo veréis, a cuantas más WordCamps vengáis, como esto es una familia grande. Así de claro. Para mí la respuesta a la pregunta es, ha preguntado Juan Hernando en la última charla, cuántos veníais por primera vez y habéis oído que el 80% de los que estamos aquí. Pues para mí eso responde bastante claramente a la pregunta. Yo creo que es una comunidad que sigue creciendo, que cada vez da pasos más firmes, más estables y que aporta muchísimo. Entonces, ese aporte y ese recibir todo desde una perspectiva de bienvenido y de respeto creo que hace muy grande a la comunidad. Y creo que, independientemente de cómo se terminen los derroteros, por decirlo de alguna forma, hay una base bastante fuerte para tener vida propia como comunidad. Entonces, eso es lo que hace grande un proyecto. En ese aspecto, no es que la comunidad sea lo más grande de Wordpress, es que Wordpress solamente es la comunidad. Porque Wordpress como tal, Wordpress como aplicación, no es nada. Hay mil aplicaciones como esa y ha habido otras mil como esa. La diferencia que hay de otros CMS, de otros generadores, de otros constructores online de páginas, es que tenemos un directorio con 56.000 plugins públicos, tenemos otro directorio con 6.000 temas públicos, tenemos una comunidad que solamente en España, vamos creo que ya por los 1.700 personas que han colaborado. Eso, bueno, aparte, una cosa que siempre olvidamos la comunidad es que ese famoso 30% de gente que utiliza Wordpress son un 30% webmaster que también son parte de la comunidad, entendida como el ecosistema. Entonces, en ese aspecto, vuelvo a decir que lo importa. La comunidad también es gente que no sabe que es parte de la comunidad. Exactamente. Bueno, que me están metiendo prisa por ahí. Vamos a… Dale, dale. Para terminar, esta pregunta quiero que me empieces respondiendo tú y luego el resto de hombres que tenemos aquí. Igual sabes por dónde va. En cuanto a la participación de las mujeres en el desarrollo y las actividades de la comunidad de Wordpress, ¿qué pensáis que se ha logrado, qué falta y qué creéis que se puede hacer para mejorar esta participación si creéis que hace falta? Bueno, yo esta pregunta la esperaba. La dejo para la última. A ver, la esperaba cuando se propuso el tema, ¿no? Entonces, hay una frase o un hecho, yo lo tengo comprobado por experiencia propia, y es que aquello que no se nombra no existe. Entonces, yo sí creo que las cosas hay que nombrarlas, que hay que hablar de ellas y de ellos, que hay que dar voz al trabajo que hacen muchas compañeras, al igual que el que hacen muchos compañeros. Y creo que eso tiene que tener cabida porque todavía no estamos en ese plano. Ojo, no quiere decir que la comunidad de Wordpress sea exclusiva, porque no lo es, es muy inclusiva. Pero creo que nos quedan pasos por dar a nosotras, a vosotros, y que todos y todas tenemos que aprender en esto. Y yo la primera. O sea, que en ese sentido, creo que es un planteamiento porque estos planteamientos creo que nos enriquecen a todos y a todas. Y que cuando nos aportan desde muchas vías y desde muchas perspectivas diferentes, el proyecto se hace grande. Y eso es de lo que se trata, de que crezcamos todos y todas. Entonces, para mí es súper necesario, he visto un cambio, he visto cosas en los programas de Próxima World Cup, hablando de, oye, no hemos llegado al porcentaje de mujeres que se busca, pero que aquí estamos. Y esto se habla en programa y creo que eso es fantástico porque hay que visibilizarlo. Bueno, podéis levantar la mano a las mujeres, que están aquí. Somos pocas. Están todas delante, son las más aplicadas. Sí, quería decir una cosa. Es posiblemente la comunidad más inclusiva, por lo menos de las que yo conozco. Pero también es cierto, estoy en el, como os decía, en la Work and View Open, en el equipo de contenido. Y cuando llevábamos dos meses recopilando charlas, habíamos recibido 25 charlas de chicas y 110 de chicos. Entonces, a ver, las chicas están ahí, las mujeres están ahí. Y se solucionó, de una forma muy sencilla, empezar a animar a que se presentasen. Y solo estamos hablando de género. Hay otro tipo de inclusividades. Hay otro tipo, es decir, por supuesto, el tema principal es el género y venga. Al final hemos conseguido casi un 50% de chicos y de chicas sin tener que hacer ningún tipo de discriminación positiva. Pero eso sí, hubo que darle la campana y levantar un arete y decir, chicas, venga, por favor, que si no esto se va a convertir otra vez en una Work and de 70-30. Y no fue difícil. Es importante porque a veces nos planteamos, pero bueno, tengo que llamar a una chica a que se me venga a hablar. Y, oye, pues si estamos en igualdad de condiciones, deberían de ser ellas las que participan. Ojo, que tenemos roles de género, que nos hemos criado todos y todas en una estructura de una sociedad patriarcal. Y que esto nos influye. Y nos influye en el sentido de que pensamos que nuestro trabajo vale menos. Y que, ¿qué voy a contar yo? Que a los demás… Impone también hablar de eso. Impone. Y tenemos ahí una historia con nosotras mismas que nosotras tenemos que vencerla. Que yo soy la primera que me apunto la tarea, ojo. Pero que sí que creo que es algo que ahí tenemos pendiente, pero que el cable viene por ese lado. Levanta el teléfono, escribe un charo, un algo. Oye, ¿te apuntas a esto o qué te parece? Porque de esa forma consigue incluirnos. Solo añado una cosita más. Al final lo que conseguimos fue que hubiese más aplicaciones de chicas para competir en igualdad de condiciones. Que era elegir contenido. Punto. Pero yo voy a poner un ejemplo. Hace dos años, en la WordCamp San José en Costa Rica, había gente traduciendo para sordos y sordomudos. Y había un grupo de diseñadores y programadores sordomudos en la WordCamp. Me encantaría poder ver esto aquí. ¿Por qué? ¿Dónde están? Porque seguro que los hay en España también, si los hay en Costa Rica. Yo creo que este tema va encarrilado en esta comunidad, afortunadamente. En el resto de la sociedad faltan más cosas. Pero hay más minorías que deben tener su sitio aquí. Bueno. Pues ya cierro el garito. Perdón por monopolizar un poco. Muchas gracias por formar parte de la mesa de debate y muchas gracias a todos por seguir aquí. Voy a dar paso al líder que está por ahí, ¿no? ¿Pablo? Sí. Y nada, pues vamos a levantar el campamento. Y ahora, pues vamos a levantar el campamento. Aplausos. Aplausos. Aplausos.